Empezamos con todo este programa de ADN, en penores de excepciones como decíamos, mostrándote cómo ha funcionado el programa anterior, no, el anterior, el anterior, respecto al río San Marcos. Acuérdate que hicimos una investigación ahí, determinamos justamente que un empresario importante, que se llama Manchi, estaba sacando agua del río San Marcos. Sacaba toda el agua del río San Marcos y no llegaba al dique Cruz de Eje como tenía que llegar, ¿no? Básicamente tenía que llegar toda esa agua del río San Marcos al dique Cruz de Eje, que está 7 metros por debajo de su nivel habitual. Esto no permitía que el agua del dique llegara a todos los granjeros de la zona, a la gente que labura realmente el campo y que ha perdido todas sus cosechas. Todo porque un empresario sacaba el agua del río San Marcos. Entonces la justicia ha determinado hacer un rasterizaje sobre este río y el quilpo, que son los dos en donde justamente nos habían informado de la misma situación que habíamos mostrado nosotros, ¿no? Primero, felicitaciones a la justicia por la rapidez con la que ha actuado. Y en segundo lugar, destacar que muchísima gente nos hizo saber que este hombre, Vicente Manchi, es un hombre verdaderamente muy violento, que tiene antecedentes por resistirse a órdenes de la autoridad, de actuar precipitadamente, etc. Es un hecho muy grave, sumamente grave. Se saca el agua del río San Marcos, ese río tiene que llegar a uno de los tres afrontes del dique Cruz del Eje. No llega ese río, algo sumamente grave, y más grave es aún porque la gente no puede laburar, no puede tomar agua y no puede regar sus cultivos y no puede darle a su ganado. Se ha perdido mucha plata, se ha perdido muchas familias de poder trabajar este año gracias al señor Manchi. Por eso hemos decidido mostrarte lo que te mostrábamos hace tres semanas y justamente la repercusión, según un diario de Cruz del Eje. El domingo 30 de octubre en ADN, demostramos cómo el empresario Vicente Manchi desvió el curso natural del río San Marcos para alimentar a tres lagunas de su complejo turístico, Villa Parque Sigimán. ¿Cuáles son los afluentes del dique acá de Cruz del Eje? El dique Cruz del Eje tiene tres afluentes, el San Marcos, el Quilpo y el Candelaria. ¿Cuáles de esos afluentes están hoy trayendo agua allí? El Quilpo y el Candelaria, pero, digamos, aportan agua en la medida que hay crecientes. El afluente que tenía de manera permanente, ya que viene, digamos, de vertientes, es el San Marcos Sierra y es justamente el río que hoy por hoy no está aportando una gota de agua en virtud de que hay un empresario que está sustrayendo ilegalmente el agua. Al dique debería llegar el agua del río San Marcos. Sin embargo, un pícaro empresario se la está quedando por completo para alimentar sus dos represas, su laguna y sus cultivos de alfalfa y vidas. A mi espalda debería venir el río San Marcos. Debería traer el afluente, mucha agua para el dique que estamos viendo atrás que es el Cruz del Eje, ¿no es cierto, Pablo? Exactamente. Desde hace varios años, más precisamente desde el 2004, este cauce está seco, salvo crecientes muy grandes, porque unos kilómetros arriba a arriba el empresario Vicente Manzi está capturando todo el agua y la está derivando a sus represas. Mínimamente al dique le debería entrar 150 litros por segundo, cosa que no está sucediendo, desde el año 2004. Con lo cual se explica, digamos, la bajante significativa que ha tenido el dique. Imaginemos, si podemos imaginar, el gran caudal de agua que viene por el río que debería llegar al dique Cruz del Eje y que en realidad se va para la sequía de Vicente Manzi. Ahí está básicamente el dique de contención, vemos un río que viene caudaloso y al final queda seco. A donde está la gente de abajo queda absolutamente seco, ya no hay más caudal de agua, no hay más cauce. Desaparece cauce porque Vicente Manzi se lleva el agua para su viñedo, para su atractivo turístico. Ahí estamos viendo cómo sacando la bolsa de agua realmente el río vuelve a tener un cauce, aunque sea natural, más o menos normal, porque la bolsa de arena en realidad contiene parte del agua. Hay un dique, más la bolsa de arena. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes, córditos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que a la... Después de nuestra investigación, según el diario online Letra Viva de Cruz del Eje, el fiscal Eduardo Gómez ordenó a las fuerzas policiales que colaboren con el personal de la Subsecretaría de Recursos Hídricos para rastrizar el río San Marcos y el Quilpo. Esta medida judicial busca detectar más intervenciones ilegales en los cursos de agua que abastecen al dique Cruz del Eje y que fruto de la desaprensión de varios empresarios está ocho metros por debajo de su nivel. Por de pronto, ya se conoce que luego de la intervención de ADN, el río San Marcos no se extingue más en el dique que sirve para alimentar las lagunas del señor Manzi. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes, córdidos salvajes, bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie.